María Teresa Campos olvida las polémicas para acompañar a Terelu Campos en su revisión médica. La colaboradora acudió, acompañada de su madre, a la Fundación Jiménez Díaz para hacerse una nueva revisión. Como todas las semanas tras someterse a una doble mastectomía hace dos meses, Terelu Campos acude a la Fundación Jiménez Díaz para realizarse las revisiones rutinarias. Pero en esta ocasión no ha ido sola. Su madre, María Teresa Campos, ha acompañado a la colaboradora a hacerse estas curas. Con semblante bastante serio, Terelu Campos llegaba al lugar. Como bien ha explicado, el proceso de recuperación por el que está pasando no es nada fácil y durante las curas lo pasa realmente mal. Además, cabe recordar que la familia Campos está en el punto de mira estos días por la entrevista de su hermana, Carmen Borrego, y el problema de la periodista con su ex asistenta del hogar. Quiere volver al trabajo. Según informa Pilar Eyre en su blog, Terelu Campos está recuperándose favorablemente. La medicación, muy fuerte, llevaba un componente de morfina. Pero, en estos momentos, ya ha pasado a calmantes más suaves y se ve la luz al final del túnel. Aunque es un proceso lento, asegura que todo va bastante bien. Además, la colaboradora ya tiene ganas de volver al trabajo, hay muchas ganas de volver al trabajo, y quizás a un nuevo proyecto. Tras pasar por estos duros baches, Terelu Campos poco a poco va recuperándose gracias a la asistencia médica y a los suyos, que siempre la apoyan. ¡Gracias!